Vaya, vaya, sean bienvenidos aquí a un nuevo video en Malo y sus locuras. Bueno, aquí estamos ya. Sean bienvenidos, le llevamos la papa, el tomate, la cebolla, el chile verde. Le llevamos la papa solo más 5 libras por un dólar, ¿verdad? Vaya, solo le quitamos el dólar y no le damos la papa. Bueno, pues entonces, no, aquí ya vamos llegando, dijo. Como les dije, sean bienvenidos aquí a un nuevo video en Malo y sus locuras, pues. Malo y no anda de locuras, sino que de misiones. Dijo, aquí andamos en misión a una suscriptora. Gracias ahí por el apoyo también que nos da, que dijo que no se pierde ningún video. Y recordándome de eso, tenemos que saludar a mi amiga Lourdes Castro hasta España. Saludito, mi amiga Lourdes. Y pues yo quiero enviar un saludo a mi amiga Janet Portillo, creo, si no me equivoco. Ella dice que no se pierde, te veía desde antes, dice. Sí. No se pierde ningún video, ella nos ve de San Miguel, saludito. La de San Miguel. Ah, sí. Y pues saludito a otra, pero se me olvidó el nombre. ¿Qué cosa? Se me fue ahorita. Dice que quiere ser madrina de Charito. Bueno, ahí le contesté, verdad, en un comentario, que bienvenida, comadre. Así dijo que si yo permitía que fuera madrina de Charito, pues, aunque sea de lejito. Sí, sí. Así es que ella tiene otra madrina. Bienvenida. Bueno, pues, entonces, vamos caminando para donde vamos, dijo. Así es. Bueno, pues, les voy a pasar el micrófono, gente, ya no me voy a oír yo. Habla, Libania. Vaya. Vaya, pasemos, pues, le vamos a poner falta. Ojalá no vayan a ver perros, porque. Bueno, pues, entonces, llegamos ya. Esta troca, es mi, ya dijo acá. ¿En tu sueño? Aquí venimos a hacer trato de una troca, que se llama la Hilux Toyota Nissan Frontier. Bueno, pues, entonces, vamos a llevar. ¿Ya comieron a sus guardianes? ¿Ya comieron? Le tenemos miedo a los guardianes de la... ¿Qué onda, Gazú? Bueno, llegamos aquí, veníamos a ponerle la morena, dijo. Así es. Hola. ¿Qué pasó, Gazú? Buenas noches. Buenas noches, pasen el micrófono. Vamos a la morena. Con permiso. Chucho. Chucho. ¿Qué está haciendo, morena? Echando tortillas. Mira la tortilla. ¿Y qué come, pues? ¿Y con la boca come? Yo no sabía. Vaya, aquí está la morena tortillando. Ya lo venimos a meter hasta la cocina de ella, dijo. Está con todo, morena. ¿No ves que está quemando el metáforo? ¿Y por qué no pone un comalito de barro ahí, pues? No me gustan los comales de barro. Ah. Nunca me han gustado. Qué variedad de bolas, Yesenia. Porque como cuando las tortillas se me pegan. Me lo hizo papo el comal y dije, me quiero. Ah, pues sí. Pues si no, le íbamos a preguntar. Bueno, ya lo andamos grabando. No hay problema que la grabemos. Sí. Bien, Gora, qué problema. O algo que va. Yo no me gusta salir en cámara. No, casi no. Dale micrófono. No, pues sí. Qué gran micrófono. No, no, es que no hay micrófono. Anda colando todo. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Bueno, yo opino que está bien que hayan venido a visitarme. ¿Sí? ¿Podríamos venir o no? Ah, sí, claro que sí. ¿Y ya estamos a ver? Ah, pues sí. Hola. ¡Hola! ¡Cállense, hijos de perra! dijo Punta. ¡Chucho! Oiga, fue gran bulla. ¿Qué onda, Gazu? Hola, hola. Hola, hola. ¿Usted es Teletubi? ¿Hablas a la tuya? Sí. ¿Usted es Teletubi? Bueno. Disculpa, nos venimos a hablar sin permiso y sin avisarle. No hay pena. No hay pena. No hay pena, entonces. ¿De noche es esto para venir? Sí. ¿Cómo está trabajando este bicho? Este que llega. Sí, sí. Lo bueno es que siempre andan. Ah, pues ahí echándole ganas. Echándole ganas a la vida. Sí. Así es. Ahorita los chuchos no van a oír. No, no. No, hombre. ¿Y qué? Qué suyo son. Sí. Sí. No es nada lo de la Ibania cuando uno vaya a Odeya. Va que también late en algo duro. Ajá. Poquísimo. Sí. Pasen adelante, muchachos. Bueno, gracias. Sí. Entonces, sienten en la mata. En la mata tienen que estar los tres de jueves porque la siguiente. Yo creo que hay hija de nuestra madre. Bien que así. Ah, pero le revientan el lazo ese. Ah, sí. Ingrato. No aguanta con los tres. Dije, madre. El día de hoy traemos pesos pesados. Jajaja. Qué barbaro. Qué barbaro. Trae pesos pesados. Dije, madre. A ver cómo come y come y no engorda. A ver, yo qué no quisiera hacer así. Sí. Uno que ni come casi. Sí. Rapidito va para arriba. Ajá. Yo tampoco. Dos tortillitas y ya no puedo bajar otro. No hay ganas. No, no. Me acuerdo cuando íbamos a los restaurantes que le decían. Prepárese con un gran rimeo de tortillas. Le decían. Y no le da pena. Y no te daba pena. No, yo no. Bien, pero me la aguanto. Dijo Chapa. A mí me diera pena. No. Quien pedía más tortillas extra era la Morena. Yo no. Oigan, oigan. Y él decía. Tráeme unas tortillas porque estas no me alcanzan. Decía. ¿A dónde fue Morena? Que estuvo corriendo un maestro y no lo dio antes. No me acuerdo a dónde fue que él iba a traerles tortillas y no. Nunca terminaba. No les daba el cumplimiento. Que es el hombre de verdad. Gracias a Dios cuando se muero. Sí. Ya le vamos a botar la hornilla Morena. Ya me va a botar el folletón. Bueno, pues entonces. Que pasen, dice la Morena. Pero ella no va a pasar. Díganle que pasen ustedes. Yo. Lo voy a pasar yo. Hay que ver cómo les va. Por lo menos. Por lo menos ya están saliendo. No van a morder los chistes. No. Pues ahí ya. Cierro la puerta. Y veo que van con todo. No. No llegan porque se mordieran. Ya habían venido acá. Ya habían venido. Lo que pasa es que ellos de lejos. La bulla en la grande. Ajá. La bulla en la grande. Dos millones de muertes. No. Bien. Un día que la Yesi fue a vender allí. Dijo que la. 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 El boca le había querido casar la mano. Dijo. Ah. Como ellos tienen baba de caracol. Jajaja. Miren los malos quesos de pegas. Al hombre. Ajá. Después la gente dice que los quieren morder. Pero no muerden. Ajá. No arrancan. Con rabia salió un señor de ahí. Pero no muerden. Jajaja. 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 Bueno. El día está echando espuma por la boca también. Pero creo que enojado andaba. Vamos a ver. No. Era que le había mordido el chucho. Sí. El chucho. Esa boca. Bueno. Entonces. ¿Qué onda Casu? Yo. Ajá. Sí. Yo no me dio llamada. ¿A dónde estás hablando? Ah. Si no me dio llamada. No. Él es bien. Él es bien. ¿Habla con todos los suscriptores? Ajá. Qué bueno. Con la tía está hablando. El chucho. Ah. Ajá. Ajá. Pues entonces pasamos. Pasamos. El Elchi. Buenas noches. Hay disculpes. ¿Pueden salir en videos o ya no? Elchi. Elchi. ¿Todavía? Todavía se puede. Elchi. 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 Ay no. Qué horrible estar en el hospital usted. Sí. Yo ya salía corriendo con un montón de mangueras cuando estuve allí. Ajá. Y esto es que en un día estuvo. Sí. Estuvo ahí como que el subsidio lo tienen sacándole por un lado para otro. Ajá. Me sacó un subsidio del banco. Yo me metí acá. No. Así cuando la asciende a esa sangre. Ajá. Ajá. Esa ver porque es roja la sangre. Bueno. Ya. Ya. Qué pasó? Estaba hablando. Te está hablando tutilla. ¿Cómo decís vos? Sí. Tía Yani. Su tía Yani le está hablando. Tía Yani. Jajá. no si quiere pistola dejamos si no no hay problema no le haga reírse que uno así está aquí aquí venimos un hombre de Marisol Hernández ella le mandó regalar 50 dólares el día que lo voy a sacar le pregunté a su mamá pero me dijo que usted estaba allá aquí le hago entrega de sus 50 dólares dijo que lo mandaba de todo corazón esperando que le sirviera en algo para que la oiga ella agradezca Marisol Hernández bueno muchísimas gracias a Marisol Hernández por esta linda bendición que me han mandado muchísimas gracias muchísimas gracias a Malo también por haberme lo traído por haber venido a esta historia de la noche para dejármelo muchísimas gracias que Dios me la bendiga mucho si así es nosotros es un gusto lo hacemos con mucho gusto yo había andado trabajando ya salimos ahorita solo vamos a ir a ver unos negocios que tenemos también la troca dice que ha comprado ahí la tiene parqueada la trae el carro vengo de mi la trae el carro la puede arrancar llévela empujado nomás porque ni el dueño está aquí mire que esa camioneta nos ha hecho una que el día que íbamos a ir a traer a la Jessy crees que quiso arrancar y no arrancó nombre viera usted que no arrancó la camioneta además en código 21 no le arrancó el carro el problema es que todos la empujábamos y nada no arrancó y no le arrancó la camioneta además como echa las tortillas redonda igual que mi cara bueno pues entonces de nada Jessy que ahí como digo para nosotros es un gusto hacer esta entrega tenemos otras misiones pero ayer fuimos a buscar a don Barry y no lo encontramos supuestamente dicen que anda por el hospital en estos momentos hablen el micrófono miren que soy miren que tenemos este jardín que es bueno ¿cuál jardín? ahí jolotabla veo papá ahorita en el oscuro no se ve el jardín para encender poco ya lo vamos a ir a ver ahí allá va este gaso es con todo salió igual que la morena vaya vamos a ver el jardín este jardín es muy bueno vaya Ivania de estos son los que hemos puesto nosotros ay no chucho de estos son los que tenemos nosotros mira ¿cómo se llama ese chucho? niña calles niña ay que bonito esto pero aquí ya se puede hacer una figura y no lo voy a ir apodando pues morena si me estaba diciendo la Juana hoy que lo apode alrededor que lo deje si esto se lo puede hacer como figura usted puede ser como tipo como como fue palitos de chipilín ahí hay uno y cuando va a hacer sopa para darlo el día que que estén ustedes aquí ahorita estamos aquí varón ahorita estamos aquí va a sacar pollo a la refri y nos hace la sopa si nosotros esperamos la invitación nos va a hacer hoy la sopa hoy estamos aquí pues miren que estamos le podemos invitar a comer la tortilla tortilla si hombre dije ahorita le voy a invitar a las tortillas y mañana la sopa mañana va a hacer la sopa si vaya entonces ponga las tortillas y yo pongo la sal está bueno y comemos tortilla con sal pues no crees ya se le gusta el micrófono dígame cómo le ha ido el día de ahora Don Steven bien y qué hizo el día de ahora solo jugar y no estudia no todavía no y cuándo irá a la escuela el otro año tiene que ir mañana no y por qué mañana salen de vacaciones vas de vacaciones mañana no y a dónde vas a ir en estas vacaciones Peña del Cobán a ver a dónde Peña de qué Peña ahí hay Peña y toboganes grande y nos lo va a invitar pues nosotros vamos a ir a Sur City a la playa El Tunco la conoce no ah pues lo vamos a llevar está bueno está bueno dijo no hay ni una playa de esas bien para que sí morena vaya pues entonces de cuánto va yo creo que lo vamos a ir porque la morena ya está agarrando un garrote andai echando más tortillas estoy como dijeron que les iban a invitar ahora las tortillas vaya Gasú va a poner las tortillas y yo la sal la sopa cuánto vale la sal 10 centavos 2 libras 2 libras Dios guarde no es que no somos burros tampoco con una está bien y todavía los queda para los frijoles muchas muchas vaya tenga mami yo voy a agarrar la cámara ahorita vaya pues a este Gasú le gustó el juguete te gustó por el micrófono si ahí ves el video para que oigas andale así vee 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 si ajá si le hacía se supone que está hablando con la tía dice y la tía ya hablarle hablarle hasta se le durmió la tía ya y usted ni habla vaya pues entonces yo creo que este tiempo vamos a dejar este video así es pues ahí vayan a suscribirse a su canal Morena Liga ahí como se llama aventuras en familia jc jc así es vayan a suscribirse al canal de aventuras en familia jc que es totalmente gratis dijo así es gracias por recibirnos Morena y pues bueno no gracias a ustedes por venirme a visitar y por traerle la bendición que le habían mandado a Jessica la verdad es que como en estos momentos es cuando más lo necesitamos porque mañana va para el hospital otra vez la yes de verdad sí como le dejaron cita entonces allá andaba la papá de buscar carros para llevarla y está allá vamos gracias a Dios ya encontramos allá sí esos momentos son difíciles porque ella casi le pasó igual que a mí solo que la diferencia pues que la pobre le tocó dejar su bebé pues y yo los míos ya estaban grandes malos y sus locuras dígale malos y sus locuras me voy a caer mi amor me voy a caer no me está duro vaya ya nos está consiguiendo otro suscriptor dígale a tía Yanny que se suscriba al canal de malos y sus locuras ah ya está suscrita dice no si ella los ve a veces porque me dice de que ella ve a veces sus videos gracias verdad por apoyar saluditos y gracias por apoyarnos así es bendiciones